Al señor Daniel Ramondetta le preguntamos qué nos puede decir de Ingredientes Sur. Ingredientes Sur es una empresa familiar radicada en San Carlos de Bariloche que produce desde el año 2018 productos 100% naturales de origen vegetal. Tanto como unos untables de arveja y sésamo, zanahoria y quinoa, berenjena, remolacha, también de unos dulces y salsas, salsas como una salsa de ajos asados y miel, pimienta negra, mostaza andina, unas confituras de morrones, ají picante, una jalea de romero y de menta, también de los dulces como frutos rojos con lavanda, cereza con hibiscus y los tradicionales frutillas, rosa mosqueta, pero con una variedad con chocolate propio de la zona de Bariloche. ¿Cómo hacen para ver esta variedad diferente de productos? Con mucho esfuerzo ya que es un emprendimiento familiar donde trabaja Gonzalo y Marcela a full para que la calidad del producto no varíe y poder mejorarlo día a día, Gonzalo como chef y Marcela estudiando día a día, perfeccionándose en lo que es combinación de sabores y poder mejorar los productos. Me supongo que deben tener alguna página web para mirar todos estos productos. Sí, los productos los pueden encontrar tanto en la página de Marcela, que es Ingrediente Sur y la mía como postales de Río Negro que soy...